Este viernes hay que lamentar cuatro fallecidos más en el Hospital General con COVID desde el pasado martes, alcanzando los 442 fallecimientos en el complejo hospitalario, 1.150 personas en total desde el inicio de la pandemia. Sanidad también ha comunicado hoy 92 positivos nuevos en la provincia con cuatro brotes activos, uno menos que el martes y 52 casos vinculados. ¿Qué tal? Buenas tardes. El consejero de Sanidad ha participado esta mañana en Segovia en un desayuno informativo con profesionales. En él ha analizado la situación sanitaria actual. Asegura que el pico de la séptima ola del COVID podría alcanzarse en las próximas semanas. También han abordado temas como el envejecimiento o la elevada tasa de dependencia de los mayores. Hoy la Federación Empresarial Segovia ha presentado a un nuevo miembro, Festur, la agrupación de hostelería y turismo. El sector comienza a recuperarse, pero aún está lejos de las cifras de 2019. Tras los hallazgos en el abrigo del Molino, en 2012 comienzan las excavaciones ahora en el abrigo de San Lázaro. Se centrarán en descubrir, en conocer más sobre la huella de los neandertales en el entorno de la ciudad. Unos trabajos que se engloban dentro de un programa de divulgación que va a extenderse todo el verano. El programa Escenario Patrimonio de Castilla y León llegará este verano a siete municipios de la provincia. Música, danza y teatro que se representarán entre el 8 de julio y el 4 de septiembre. Cerca de una decena de compañías segovianas viajarán por toda la región. En el tiempo de deportes, la gimnástica segoviana ha presentado a su primer fichaje de la temporada David López. El central zurdo madrileño procede del Unión Deportiva Alcira. Llega ilusionado y reconoce que pese a que el grupo quinto es complicado, tiene claro el objetivo, conseguir el ascenso. Fernando Pardasco y Hugo Humbert serán cabezas de cartel del 36º Open Castilla y León Villa del Espinar. Se disputará del 25 al 31 de julio y tras dos años de ausencia, vuelve el torneo femenino. El consejero de Sanidad ha participado esta mañana en Segovia en un desayuno informativo sobre los retos de la sanidad en Castilla y León. Un encuentro con profesionales en el que Alejandro Vázquez ha recordado las particulares condiciones sanitarias de nuestra comunidad. Dispersión territorial, envejecimiento de la población, cronicidad de las enfermedades con una tasa de más del 68% y también una elevada tasa de dependencia, más del 43% en los mayores de 64 años. Condicionantes que junto con la falta de profesionales se han sumado a los problemas en la asistencia sanitaria tras dos años y medio de pandemia. Que tras dos largos años y medio seguimos soportando y que ha puesto de manifiesto de un modo claro los déficits que tiene el Sistema Nacional de Salud, cuyos profesionales han tenido que realizar y están realizando un esfuerzo extraordinario para prestar la asistencia sanitaria y realizar las funciones de salud. Que precisamente lo que nos ha permitido hacer frente a esta pandemia ha sido poder contar con un sistema sanitario que a pesar de las dificultades ha respondido a nosotros. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es Aunque la transmisibilidad del virus continúa siendo muy alta, el consejero de Sanidad confía en que la séptima ola del COVID alcance su pico en los próximos días. Hoy se contabilizan 92 positivos más en la provincia con cuatro brotes activos. Es no menos que el martes son 52 los casos vinculados a estos brotes. La peor noticia es que hoy hay que lamentar cuatro fallecidos más. Se ha alcanzado ya la cifra de los 442 en el complejo hospitalario. Son 1.150 en total desde el inicio de la pandemia. El aumento de los contagios por COVID en estas dos últimas semanas, junto al incremento de los veraneantes en muchas localidades de la provincia, comienzan a tensar la cuerda en atención primaria. Una situación a la que se unen además las bajas por COVID de los propios sanitarios y sus turnos de vacaciones. Sin llegar a ser por el momento preocupante, según los profesionales, la situación en atención primaria empieza a sentir la presión del aumento de población durante el verano. Algo que llega en plena ola de contagios que afecta también a los propios sanitarios. Hay médicos, hay enfermeras, hay celadores, hay demás personal que también se ha contagiado. Estamos en periodo de vacaciones. No tenemos médicos y enfermeras para acumular o para sustituir el 100% de todas las consultas, pues si encima están enfermos. El primer consejo es acudir solo al centro de salud si además del positivo se tienen síntomas, en cuyo caso se les atenderá pero sin protocolos especiales. Están llegando al centro, les estamos atendiendo y se les da las recomendaciones. No hay un protocolo como antes, no hay un circuito COVID en el que llamen a un número de teléfono. No, tienen la asistencia sanitaria que ha habido siempre. Una incidencia de contagios que se deja notar en una franja de edad concreta. La mayor incidencia está entre los 30 y los 60, quiero decir que al final es la gente que yo creo que más se mueve. Aún no hay saturación pero los profesionales siguen recomendando un uso responsable de la mascarilla y completar las pautas de vacunación. La cuarta dosis por el momento solo bajo prescripción. Se está empezando a administrar a grupos que son muy vulnerables, pues pacientes inmunodeprimidos. El verano no ha hecho más que empezar. Los sanitarios esperan un aumento de la presión en su trabajo del día a día. Miguel Merino es el nuevo portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia tras la reconfiguración del equipo de gobierno, la tercera en lo que va de mandato. Asume esta nueva responsabilidad, seguirá también al frente de las Concejalías de Obras y Turismo. Merino pide una oposición responsable adaptada, dice, a la coyuntura internacional. Miguel Merino asume la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento que hasta ahora ostentaba Jesús García Zamora. Y agradecer sobre todo el apoyo y la confianza que como portavoz del Grupo Socialista he recibido de todos mis compañeros, porque al final no podemos olvidar que los portavoces de cada grupo parlamentario, de cada grupo político, les eligen los representantes en este caso en el Ayuntamiento de cada partido. Como portavoz pide altura de miras a la oposición, más añade en el difícil contexto económico. Dependemos de los propios equipos, de los propios grupos de la oposición, si ellos realmente están interesados en aportar cosas en positivo y unirse a esos consensos, o si simplemente entran en el no por el no, como estamos acostumbrados en los últimos tiempos. Señor Pablo Pérez no ha gobernado nunca, y eso es verdad que se le nota como un lastre, pero si realmente aspira a ello, pues debería de tomar otro papel, sobre todo dedicación. Clara Martín, que mantiene patrimonio, Merino con Obras y Turismo y García Zamora con Hacienda y Urbanismo, asumirán el peso de las mayores concejalías, aunque esto, asegura Miguel Merino, no afectará a los grandes proyectos ni a los planes para la ciudad. Nos adaptábamos a la llegada de una nueva compañera y una reorganización muy puntual para determinadas áreas. Creo que el grupo en sí estamos muy unidos, estamos llevando una gran coordinación en las diferentes áreas, y apenas el cambio es trascendente en cuanto a la dinámica del día a día, que realmente es lo que nos importa como equipo de gobierno. Es la tercera reorganización del equipo de gobierno en lo que llevamos de mandato y llega a menos de un año de las municipales. Decisiones que no han tenido que ver reiteran con la proximidad del proceso electoral, pero lo cierto es que los partidos ya han activado la maquinaria. El Partido Socialista ha renovado la mitad de sus agrupaciones locales, en ninguna de ellas han hecho falta primarias. El consenso ha reinado, emperado en este proceso. Renuevan también 12 de los 25 secretarios de agrupación local y entre los que destaca Alicia Palomo, que sustituye en el espinar al veterano David Rubio, o Samuel Alonso, que hace lo propio en La Granja y Balsain. Se renueva también la lastrilla con la veterana Marisa Delgado. En Segovia Capital continúa como secretario José Bayón y mención especial Merece Palazuelos, donde accede como secretario de la agrupación el alcalde de Tres Casas, Borja Lavandera. El Partido Popular, por su parte, va a renovar las juntas locales de El Espinar, Sancho Nuño y San Cristóbal. Se iniciará el proceso de renovación de las juntas locales, según apuntaba esta misma semana en el Comité Ejecutivo Provincial la presidenta Paloma Sanz. Un proceso que culminará en el mes de septiembre con la nueva configuración de los organismos locales de estos tres municipios. El partido retomará, además, la comida de inicio de curso político a principios del mes de septiembre. La presidenta de los populares segovianos se ha mostrado muy ilusionada con el proyecto de Alberto Núñez Feijón. Esta mañana se presentaba en Sociedad Festur, la agrupación de hostelería y turismo que se integra en la FES, en la Federación Empresarial Segoviana. Un nuevo impulso, insisten, desde la federación a la unidad de acción de los empresarios segovianos. Un sector muy diverso, el del turismo y la hostelería, al que pertenecen ya más de 200 empresas integradas en Festur, la nueva agrupación que llega a la Federación Empresarial Segoviana. Y todos somos necesarios. ¿Qué sería, por ejemplo, de los guías, si no hubiera hoteles o alojamientos en los que los visitantes se pudieran quedar a pasar a pernoctar? ¿Qué sería de esos guías? ¿Qué sería de los restaurantes, cafeterías, bares y demás? Si no tuviéramos proveedores, que son los que nos ayudan también a tener las mejores materias primas, ¿no? ¿Qué sería de las agencias de viaje, si no tuviéramos un buen destino turístico para poder ofrecer? Un paso más hacia la unidad de acción de los empresarios integrados en la FES. Es, sin duda, un respaldo, y lo decíamos el otro día en la entrega de premios de FES, un espaldarazo a esa unidad empresarial y a esos objetivos que todos nos venimos marcando. La presidenta de Festur ha tendido la mano a otras organizaciones del sector no integradas en FES para trabajar conjuntamente y además ha presentado su declaración de intenciones. Desde Festur acudiremos a las instituciones para hacerles llegar nuestras propuestas como colectivo para defender los intereses empresariales, generales y comunes del sector. Hostelería y turismo en plena recuperación, según Festur, pero aún sin llegar a niveles de 2019. Y tras los cambios, la lonja de Segovia presenta su proyecto para convertirse en una lonja de referencia. Así se lo ha hecho saber a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León en un encuentro que han mantenido recientemente. Quieren convertirse en un referente a la hora de fijar los precios a nivel nacional. La lonja de Segovia ha actualizado en los últimos meses su estructura, sus funciones y también su metodología de trabajo. En esta reunión también analizaron la situación actual del sector primario marcado por la subida de los precios y por la guerra de Ucrania. Comienzan las excavaciones para descubrir más sobre la huella de los neandertales en el entorno de la ciudad. Tras los hallazgos en el abrigo del Molino, que atestiguan la presencia de una de las últimas poblaciones de la península, las excavaciones se centran este año en el abrigo de San Lázaro. Un verano más se retoman las excavaciones en el entorno de la ciudad para descubrir más detalles sobre la huella de los neandertales. Este año los trabajos se centran en el abrigo de San Lázaro. Y se trata de un abrigo que fue ocupado en un momento de la prehistoria reciente, en una ocupación muy puntual, y posteriormente en los niveles inferiores estamos documentando actividad de los neandertales. Los neandertales eligieron este entorno para sentarse por unas características físicas, orográficas y del ecosistema que eran muy buenas para ellos y que hicieron que fuera Segovia, en el entorno de la ciudad de Segovia, uno de los últimos refugios para la ocupación humana de las poblaciones neandertales en Europa. En 2012, los hallazgos en el abrigo del Molino evidenciaron restos del poblamiento más antiguo existente en Segovia, hace más de 40.000 años, a las orillas del río Eresma. Estos yacimientos no son sólo relevantes para la ciudad de Segovia como tal, sino que han sido objeto de un proyecto a nivel europeo, ya que contienen las últimas evidencias de los neandertales en el interior de la península. Y esto es relevante tanto desde un punto de vista arqueológico como para la evolución humana. Yacimientos ubicados en la denominada Senda del Cretácico, muy próximos al Santuario de la Fuente Isla, accesibles y visitables. Por eso, en esta ocasión, se han organizado jornadas de puertas abiertas. Los compañeros estarán excavando precisamente durante esta segunda quincena y podrán ver todos los ciudadanos que quieran participar ese trabajo tan concienzudo de excavación que se desarrolla en el abrigo de San Lázaro, que es donde se centrarán este año las investigaciones. Un programa de divulgación para conocer el proceso de excavación y también los resultados finales de la investigación. Y esta semana ha comenzado la quinta campaña de excavación en el yacimiento de Santa Lucía, en Águilafuente. Después de unas jornadas de limpieza y aclimatación del yacimiento, el grupo de trabajo, formado por 11 técnicos y 12 estudiantes de la Universidad de Salamanca y tres antropólogas, ya han empezado a excavar. En la necrópolis Visigoda se han encontrado hasta el momento unos 250 enterramientos, muchos de ellos con ajuares. Algunos muestran señales inequívocas de haber padecido enfermedades o incluso signos de violencia. Los enterramientos del yacimiento de Santa Lucía han contribuido a estudios internacionales de antropología física y arqueología funeraria. Y también es posible visitar los trabajos guiados por el equipo de excavación de martes a sábado de 10 de la mañana a 12. Ya lo habrán notado las altas temperaturas registradas desde primera hora de la mañana y es que desde hoy y durante todo el fin de semana sufriremos la segunda ola de calor del verano. Segovia estará durante todo el fin de semana en la alerta amarilla por altas temperaturas. Las máximas podrían superar los 35 grados en prácticamente toda la provincia, llegando incluso a los 40 durante la jornada dominical. Las mínimas también subirán y se quedarán cerca de la barrera de los 20 grados ya a inicios de semana. Les ampliamos toda la información meteorológica después de la publicidad. Hoy comienza en el Real Sitio la segunda edición de Promocionarte, un programa cultural para dar a conocer la creación local. Durante todo el fin de semana habrá charlas, talleres, conciertos y presentaciones de libros. Entre ellos, Riperda, el holandés errante. La historia de España refleja la historia de España con hazañas protagonizadas por bandoleros, bandidos o guerreros, como este personaje al que conocemos en un libro que firma el escritor segoviano Cristian Fernández. Su historia no es tan conocida como la del capitán Alatrice, por ejemplo, pero es tanto o más interesante. El duque Riperda fue secretario de Estado y válido de Felipe V e Isabel de Farnesio. Pero estuvo preso en el Alcázar de Segovia, de donde logró escapar para forjar una vida de innumerables aventuras. La famosa leyenda del antes de serrante sucede solo 50 o 60 años atrás de la historia de Riperda. Y la leyenda cuenta que es un barco que hace un pacto con el diablo. También es un holandés, también se llama Guillermo, también es William. Y también es duque y también de Holanda. El personaje, una vez que leáis la novela, lo entendéis, el personaje nunca consigue parar en ningún sitio porque todo donde va es asediado y perseguido. Uno de los personajes más emblemáticos del barroco español y europeo, pues su historia traspasó nuestras fronteras. La razón de que no haya llegado su fama hasta nuestros días parece estar en una confrontación con la reina. Y de tenerte, comiendo de la mano a los reyes de España, por un mal acuerdo con Austria, bueno, pues si habla de Farnesio le ponen el punto de mira y es cuando lo encierra, ¿no? Por tradición en esa majestad en Alcázar de Segovia. Una historia digna de la gran pantalla que de momento podemos disfrutar entre las páginas de este libro de Ediciones Derviche. El escenario Patrimonio de Castilla y León llegará este verano a siete municipios de la provincia. Ayón, Sotosalvos, Abades, Riaza, Sacra, Menia, Turegano y Cuellar participan en este programa cultural que pretende acercar espectáculos de calidad a escenarios únicos del patrimonio regional. Las siete localidades segovianas albergarán alguna de las hasta 63 representaciones escénicas y musicales que se han previsto en toda la región entre el 8 de julio y el 4 de septiembre. Habrá una decena de formaciones segovianas que viajarán gracias a este programa por toda la región con sus espectáculos. El defensa David López es la primera incorporación de la gimnástica segoviana para la próxima temporada. El central zurdo madrileño procede del Unión Deportiva Cira donde ha jugado la temporada 2021-2022 un total de 12 partidos en un equipo que se quedó a las puertas de jugar la fase de ascenso a primera federación. Llega ilusionado por jugar en la segoviana y en la albuera, un campo que dice le encanta y donde espera lograr el respaldo de la afición. López reconoce que el grupo quinto es más complicado que el que tuvo el año pasado la gimnástica pero el objetivo es pelear por el playoff de ascenso. Se desde primer momento me llamó para explicarme cómo iba a funcionar todo, cómo tenía el pensado, el proyecto para este año y como te digo me cuadró mucho. Sé que es un club que hace las cosas bastante bien, que aunque el año pasado no salió tan bien como esperaban, creo que lo pueden hacer mucho mejor y estoy seguro que este año lo vamos a mejorar. El Atlético de Madrid regresa a Los Ángeles de San Rafael. El equipo que dirige Diego Pablo Cholo Simeone inicia este domingo su pretemporada en el núcleo segoviano estará aquí durante dos semanas para realizar la primera parte de la pretemporada. La previsión es que el Cholo cuente con una treintena de jugadores entre integrantes de la primera plantilla y algunos del filial y una estancia de unos 13 días. Después la expedición colchonera se desplazará al Burgo de Osma donde se medirá el Numancia en su primer amistoso. El Atlético continuará su pretemporada en Oslo, regresará a España para jugar en Cádiz el trofeo Carranza y cerrará su calendario de partidos en Tel Aviv el 7 de agosto contra la Juventus. Así que en unos días volveremos a repetir esta imagen. Fernando Verdasco y Hugo Humbert son los cabezas de cartel de la 36ª edición del Open Castilla y León Villa del Espinar. Va a disputarse del 25 al 31 de julio en las instalaciones del Complejo Deportivo de la Estación del Espinar. Tras dos años de ausencia vuelve también el torneo femenino. Fernando Verdasco será cabeza de cartel en la 36ª edición del Open Castilla y León Villa del Espinar. Se disputará del 25 al 31 de julio en las instalaciones del Complejo Deportivo Pedro Muñoz en la Estación del Espinar. Verdasco fue campeón del Open Castilla y León Villa del Espinar en el año 2007 al vencer en la final al australiano Alun Jones y en su carrera suma ya un total de siete títulos ATP. Además de Verdasco está inscrito en el cuadro final del torneo el francés Hugo Humbert, actual top 112 del mundo que se proclamó campeón del campeonato en el año 2018. Humbert se disparó en el ranking ATP tras ganar en el Espinar. Llegó a ser el 25 del mundo en agosto de 2021. En su palmarés figuran ya tres títulos ATP. Además de Verdasco y Humbert están inscritos como reservas Eugeni Tonskoy, campeón en 2015 y 2012, y Nicola Kahn, vencedor en el año 2019. Para el cuadro final están inscritos también tenistas como Hugo Grenier, finalista en 2021, el luso Nuno Borges, Kostán Lestín, Jane Clark o Ryan Pennington. Tras dos años de ausencia vuelve también el torneo femenino. Será al igual que en 2019 un ITF de categoría 25.000. La última campeona del torneo fue la holandesa Arantxa Rus. En el palmarés del evento figuran también la española Rocío de la Torre, la rusa Ludmina Samsonova, que tras ganar en el Espinar está firmando una carrera ascendente. Jessica Ponchet y Paula Badosa, que ha alcanzado este año el top 3 de la WTA. Así nos despedimos. Se quedan ahora con la previsión meteorológica completa para las próximas horas. Disfruten del fin de semana. Mañana será un día caluroso con cielos despejados. En pueblos como Santo Tomé, Ría, Zahua y Llón, las máximas llegarán hasta 32 grados. 34 tendrán en Sepúlveda. Amanecer con 15 grados. En el norte máximas en ascenso, en Cuellar o Villaverde de Isca, se alcanzarán 35 grados. Cielos soleados con madrugadas frías entre 10 y 12 grados en el amanecer. Cielos sin nubes también en el centro. Madrugada entre 13 y 14 grados. Y temperaturas durante el día más altas, 35-34, tendrán en pueblos como Fuente Pelayo, Santa María. Esta misma situación tendrán en los pueblos del Alfoz. Día soleado con mínimas entre 14 y 15 grados. Y por el día temperaturas entre 34 y 35 grados. Sábado muy caluroso también en la Falda de la Sierra. Amanecer en torno a 14 grados en el Espinar, Otero o el Real Sitio. 15 se alcanzarán en Navafría o Pedraza. Durante el día se esperan que se superen los 30 grados en la mayor parte de los municipios. En Segovia capital, día despejado con la mínima en 14 y la máxima en 34 grados. La semana terminará con cielos despejados tendiendo a nubosos en lunes y martes y temperaturas más altas. En el amanecer ascenderán casi hasta los 20 grados. Mucho calor por el día. El martes las máximas podrían llegar hasta la barrera de los 40 grados.